Entonces su palabra quiere. Levantando las manos ante tu majestad, levantando las manos ante tu majestad, y con vos nos bañamos, pues sentía libertad, y con vos nos bañamos, pues sentía libertad. ¡Vamos! Levantando las manos ante tu majestad, y con vos nos bañamos, pues sentía libertad. Levantando las manos ante tu majestad, y con vos nos bañamos, pues sentía libertad, y con vos nos bañamos, pues sentía libertad. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!